Esta mañana se cumplió en la Universidad Libre de Pereira el debate con los candidatos a la Alcaldía de la capital de Risaralda. Hablando sobre movilidad, la mayoría de los candidatos a la Alcaldía de Pereira que participaron en el debate de Unilibre y Noticias 1A rajaron al cable aéreo del alcalde Juan Pablo Gallo y propusieron integrar el transporte público metropolitano. Botero dijo que el compromiso por 125 mil millones de pesos en esta obra había dejado al municipio prácticamente sin recursos para inversión en infraestructura, solo 25 mil millones. Carolina Bustamante dijo que la primera línea del cable aéreo se había hecho en el lugar equivocado, Villa Santana, que vio darse prioridad a Cuba o dos quebradas. ¡Suscríbete al canal! En Medellín fue capturado un hombre mientras realizaba actos obscenos. El caso ocurrió en una de las estaciones del metro en Medellín, donde una mujer denunció a este hombre porque presuntamente se estaba masturbando en el ascensor junto a ella y a su hijo. El hombre bloqueó el ascensor y por varios minutos oficiales de la policía y personal del metro trataron de abrir la puerta. Una vez abierta fue capturado. El hombre tuvo que ser sacado de la estación bajo un fuerte dispositivo de seguridad, ya que la comunidad intentó lincharlo. ¿Sabías que el café es la segunda bebida más consumida del mundo? Por eso te invitamos este 18 y 19 de octubre a la primera calle del café de dos quebradas. Estaremos con nuestros caficultores compartiendo escenario y promocionando todo sobre la cultura cafetera. En este espacio tendremos concursos, shows, desfiles, comida y productos derivados del café. Los esperamos este 18 y 19 de octubre en el Centro Comercial El Progreso. Invita a la alcaldía de dos quebradas. Compromiso de... En grave estado de salud se encuentra una menor de edad que fue arrollada por un motociclista cuando cruzaba una vía en Risaralda, Caldas. En las imágenes captadas en una cámara de seguridad de un establecimiento comercial, se ve como la menor cruza la vía sin percatarse de una motocicleta que transitaba a alta velocidad. La menor de edad fue arrollada violentamente y quedó tendida varios metros más adelante del lugar del impacto. La menor y el motociclista fueron remitidos a centros asistenciales por la gravedad de sus heridas. Nos sentimos más seguros en el campo. Los cafeteros nos sentimos respaldados por las autoridades. Podemos venir tranquilamente a las fincas y nuestros turistas pueden visitar nuestro paisaje cultural. Los caficultores lo confirman. En Risaralda se ve el cambio en la seguridad gracias a la inversión de 7 mil millones de pesos para el reforzamiento de la policía, el ejército y demás organismos de seguridad e investigación del departamento. En su capacidad preventiva y operativa para combatir el crimen, beneficiando a los habitantes de todo el departamento. Gobernación de Risaralda, Verde y Emprendedora. Más de 20 familias damnificadas dejan los incendios registrados esta semana en Pereira. En el sector de la mina piden ayuda del Estado. Necesitamos mucha ayuda. Por favor, por favor, que sea, por favor, que sea, por favor, que sea grande de nosotros. Por favor, ayúdenos. Antes que sea más tarde. Mira cómo quedó en mi casa. No tenemos ropa, no tenemos nada. Necesitamos que ayúden la gente que sea muy buena gente. Por favor, ayúdenos. Por favor, uragónenos. Por favor, si hago en Risaralda, un pantalón, lo que sea, yo lo vencido, lo que sea. Por favor, ayúdenos. Antes que sea más tarde. Muchas gracias. Los estudiantes lo confirman. En Risaralda se ve el cambio en la educación gracias a los 5.063 millones de pesos invertidos en el programa de bilingüismo. Financiado con recursos propios y regalías. Que beneficia a 57 establecimientos educativos, impactando a 8.520 estudiantes y capacitando a más de 2.000 maestros en inglés. Gobernación de Risaralda, verde y emprendedora. Sigue la novela del candidato a la gobernación del Quindío, José Luis Jaramillo. En un video se ve cómo golpea a una mujer que lo atacó con una botella. Inicialmente se conoció el video en donde la mujer agrede verbalmente al candidato y luego le arroja una botella. El candidato respondió de la misma manera. Al parecer este enfrentamiento se habría dado por una deuda de José Luis Jaramillo con la mujer. Ahora se publica desde la campaña de Jaramillo un video en donde el candidato le está pagando la deuda a la mujer en presencia de la policía. Y en medio de comentarios de parte y parte. Quiero dar constancia que la señora Erika hoy se les ha ido pagando acá en la oficina de la sede. Donde viene a gestionar la gente. Acá se le acaba de continuar el señor Erika. Donde viene a gestionar la gente. Ante el Bucaramanga el Once Caldas está obligado a ganar si quiere continuar con vida en la Liga Águila. Con 20 puntos y a falta de 5 fechas el Once Caldas de Manizales aún tiene posibilidades de clasificarse en el grupo de los 8 de la Liga Águila. Este jueves los dirigidos por Uber Foder recibirán en el Estadio Palo Grande de Manizales al Atlético Bucaramanga por la fecha 16. Los jugadores del Blanco Blanco son conscientes de la necesidad de sumar día 3 puntos en los próximos compromisos. Nosotros sabemos de que de todo lo que está en juego creo que es un paso importante para seguir soñando con la clasificación y tenemos que sumar día 3 en casa. Realmente es un partido bastante importante para nosotros. Necesitamos sumarte a 3 y este es el principio de nuestra clasificación. Entonces necesitamos salir por los 3 puntos, salir a proponer, ser un equipo agresivo, un equipo combativo. Y vamos a salir a tratar desde el primer minuto a ganar los 3 puntos. Sabemos lo importante que es este partido para nosotros. Volver a ganar en casa creo que es fundamental. Obviamente sabemos de la responsabilidad que tenemos, que todavía dependemos de nosotros mismos para clasificar. Tenemos que empezar a hacer nuestro trabajo y es vital este partido para nosotros. El gobernador Silvredo Salazar que nos ha ayudado a impulsar los proyectos en el campo, en este caso del sector piscícola, nos ha ayudado con insumos como de salevinos, concentrados, nos ha ayudado con un equipo para las buenas prácticas agrícolas. Los campesinos lo confirman. En Rizaralda se ve el cambio gracias a la inversión de 840 millones de pesos en kits de buenas prácticas agropecuarias, con los que se han beneficiado 870 familias del departamento. Gobernación de Rizaralda, verde y emprendedora. En Noticias 1A, estos son otros hechos importantes del día. En el sector de Camilo Torres se llevó a cabo la conmemoración del noveno aniversario de la Casa de Justicia, donde personas participaron de las entidades lúdicas, recreativas y protocolarias. Realmente es muy grato para esta administración, el doble de Sebardo Ortiz Aramello, conmemorar el noveno aniversario de la Casa de Justicia, la cual ha sido un símbolo en este sector de la ciudad de Dos Quebradas, que nos ha ayudado a reconstruir el tejido social en unas acciones de prevención, de acciones frente a las diferentes problemáticas que presentan estos sectores de la ciudad. Entre tanto, la coordinadora de Casa de Justicia, Luz Amparo Hernández, agradeció el compromiso de los funcionarios y de las personas participantes. Para nosotros, funcionarios de la administración pública, en especial de la Casa de Justicia Dos Quebradas, es motivo de orgullo celebrar nuestro noveno aniversario. Es un noveno aniversario donde contamos afortunadamente con una excelente afluencia de la comunidad, donde nos están dando un respaldo a toda esa labor comunitaria que realizamos a favor, obviamente, de toda la ciudadanía que está alrededor de nuestra Casa de Justicia. Pues para mí ha sido un placer el saber que durante estos últimos tres años, de 2017 a 2019, hemos tenido muy buena recepción por parte de las funcionarias y funcionarios que aquí laboran. Y hasta aquí las noticias 1A, gracias por su compañía, los esperamos en la emisión de las 7 de la noche. En el Centro Histórico de Manizales, frente a la Alcaldía de Manizales, Hotel Colonial Restaurante, un hotel boutique acogedor, cómodas habitaciones con baño privado. Contáctenos, 310-672-7018, Hotel Colonial en Manizales. El Centro Histórico de Manizales.